Si hay algo característico de nuestra cultura en las fiestas decembrinas es la música. Y bien, en esta época se inundan no solo las emisiones, sino también las redes sociales con parodias de las mejores canciones de todo el año. Quiero que los verdaderos expertos en el tema de las parodias sean quienes me cuenten cómo es el género musical y cómo todo este cuento ha llegado a las redes sociales y a YouTube. Y precisamente, adivinen con quiénes me encuentro. ¡Eh! ¡Hola, Juan! ¡Equí estamos! ¡Los de grabados! ¡Por favor! Bueno, viejo Mike, yo quiero que vos, que sos el experto en este tema, me contés por qué son tan populares las parodias, hombre. Ve, Juan, lo que pasa es que la parodia es un sentimiento, eso es popular y en todas partes del mundo pasa. Aquí en Latinoamérica, sobre todo en el fin de año, que es donde más jocosas la gente se reúnen y siempre nos falta el que cante el charro, el que sea animado, el que el karaoke, entonces le cambian las letras a las canciones. Eso es muy latinoamericano y como te digo, en mucha parte del mundo, entonces nosotros lo que hacemos es que ponemos esa parodia ya grabada, ya molesten un ratico con esta canción, les ofrecemos este producto y por eso se vuelve tan familiar y tan popular. ¿Cómo los beneficia a usted las redes sociales para promover sus contenidos? Bueno, definitivamente las redes sociales han sido una bendición. Hay que aclarar o contar que la música, hace unos 10, 15 años, solamente había, digamos, un medio de difusión, no dos, que era la radio y la televisión. Bueno, obviamente en este momento para nosotros es muy importante estos dos medios, pero las redes sociales nos permiten llegar a otros públicos. Quiero que le des las pautas o los tips o los consejos para estas personas que quieren comenzar a crear parodias. ¿Qué se necesita? Para una parodia vos, chompiras. Sí, por qué tener la barbita del chompiras, pues no te habían dicho. Entonces, por ejemplo, que sale con Feliz en los Cuatro, nosotros le echamos cabeza a eso como seis meses. No, mentira, no era tan complicado, el Renault 4. Entonces, partiendo de ahí, de ese coro, se ramificó toda la parodia, que fue una nota. ¿Vos te la sabés, Cabel? Claro, claro. Y no fuimos en el Renault 4, vamos a ser felices, vamos a ser felices en el Renault 4. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ustedes no necesitan un cuarto integrante? Eh, sí. ¿Y lo podemos...? ¿Será que...? A ver... ¿Se puede caracterizar? Sí, y tiene cara como de personaje, o sea, no necesitan nada. Ya está chistosito vos. Bueno, carlado, muchas gracias. ¿Qué pasó? ¿Y este qué? ¿Qué pasó? ¿Y este qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué parodia voy yo o qué? Ahí, hombre. Vos sí desconectaste de acá. No, hombre, ya bienvenido, hermano, bienvenido. ¿Qué vamos a hacer con este mar? ¿Que en el video sea un árbol o qué? ¿Un árbol? No, no, no. ¿Qué pasa? 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 ¿ de adrenalina, de aventura, de diversión, de navidad, de natilla, de buñuelos, de hojuelas, de todo lo que ustedes quieran, porque estamos en diciembre. Y por eso vamos a hablar de un tema maravilloso, que son las parollas. ¿Qué es lo que tanto se ve en diciembre? Yo quiero que estén muy activos a través de las redes sociales, usando el hashtag en el blog, ya saben, en el blog, en Teleantioquia, arroba Teleantioquia, arroba Canal Teleantioquia y en Juan David Cuesta, en todas las redes sociales para que manden sus saludos. Miren esta belleza por acá, el micrositio del blog, qué maravilla. Acá pueden ver la lista de reproducción de los editoriales, de los retos. Si no han visto cómo me caí en patineta en el puente de la 4 Sur, pueden entrar a hacerlo después de que acabe el programa. Tengo también el tip de la semana. Recomendación, muchachos, estafas en redes sociales, estafas, estafa, estafa la fafra finta. No, no es esa estafa, es esta estafa. WhatsApp Gold. ¿En qué consiste el WhatsApp Gold? Señores, les envían mensajes ofreciéndoles una aplicación en la cual ustedes van a poder ver lo que su novio está escribiendo, van a poder tener más acciones y mentiras, les cobran como 30 dólares y nunca le instalan nada. Es la misma WhatsApp. No den papaya, hombre, no manden plata por ahí, es boba. Cupones de descuentos. Ah, que suscríbete y te vamos a ver unos cupones para que reímas en no sé qué pizzería, no sé qué. Mentiras. Es para obtener sus datos personales y llenar ahí esa bandeja de entrada de puros mensajes basura y publicidades. Ventas de productos. Arman una tienda ficticia, una tienda web. Y ustedes muy lindos van y ponen la plata por alguna empresa de chance o alguna de esas de acá de Medellín y nunca les llega el producto. Así que mucha desconfianza, muchachos, muy juiciosos con las redes sociales para que no nos estafen, para que no tengamos programas con esto. Vamos al video viral de la semana. Miren esto qué belleza, ¿eh? 10 secretos ocultos en los logotipos de marcas famosas. Dibujos, ropa, calzado, muebles. Y oye, ¿qué es esto en tu vaso de café? No es de extrañar que con el tiempo la gente haya dejado de darse cuenta del significado de estos dibujos coloridos y los considere simplemente la imagen de una compañía. En este video nos van a explicar, como bien lo dice, secreticos. Secreticos que no conocemos sobre estos logotipos, sobre esas marcas famosas y todo el proceso de mercado que ya realizan. Tiene ya este canal 2.4 millones de suscriptores, Refugio Mental, ya lo habíamos tenido una vez con nosotros acá. Hace tips, hace rankings, hace tops muy buenos para que vayan, lo sigan. Este video ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones. Muchachos, llegó la hora que tanto estábamos esperando. La hora de la verdad, la hora del reto. Vamos a ver la primera parte del reto y ya volvemos. Bueno, y aprovechando que yo me le metí al estudio a los de Yolombo, ellos muy formales me retaron a convertirme en uno de sus personajes por un día. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos los reyes de la parodia. Somos... ¡Los de Yolombo! ¡Puro Shabash! Y retamos a Juan David Cuesta, del rock, para que sea uno de los personajes de Yolombo, para que se personifique. Vamos a ver cómo le va a Juan David Cuesta, pero a él le cuesta, porque es como brutico. Vamos a ver, vamos a ver cómo le va. Es regular, vamos a ver cómo le va. Aquí, en este grupo, los reyes de la parodia. Nosotros somos... ¡Los de Yolombo! ¡Vamos! ¡Venga! Pero, ¿cómo así? Se metió en todo lado, pues. Pero, entonces, háganlo. Sí, bueno, entonces, yo quiero que ustedes sean los que me expliquen a mí qué necesito para ser un personaje bien auténtico, como lo son ustedes dos. Es muy fácil, mi estimado Sin Lucas, entonces, ¿cómo lo... pero, bueno, tienes que tener algo para caracterizarte? Sí, sí, ¿qué trajiste para...? ¿Qué trajiste? A ver, pues, yo... De entrada ya trajo el Chompiras, pues. ¿Por qué? ¿Por qué el Chompiras? Tienes que verlo, tienes que verlo así, cari-sucio, ¿cierto? A ver, ¿qué trajiste? Bueno, no sé, yo sé que en producción me tienen por allá con unas cositas, no sé, ¿qué nos tienen allá? A ver, producción, esto es, esto es, ya, uff. A ver, la peluca, muy importante, ¿no? La peluca, muy importante. Listo, ya tenemos al Chompiras y a la Chimoltrufia. Ya van dos. A ver, aquí, entonces, listo, la Chimoltrufia se fue para Covengers. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, listo. Vale, sabor, ok. Listo, entonces, el Chompiras y la Chimoltrufia juntamos, ¿está de llamar? Eh, el, el, a ver, la Chompitrufia. es que hay que ponerlo ya cantar como hablar como tiene que hablar que le vas a poner algo auténtico la voz un baile algo que sea único el personal cómo hablaría este hecho pitrúfios son pitrúfios tendría que hablar como así pues no habiendo más ya tiene voz ya tiene un aspecto no muy agradable y ahora cómo 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 se va a mover que quiere que les mete para la parodia porque tiene que enseñar a mí porque yo con la vida si no sé un baile a ver pero cuando cualquier cosa vamos a hacer como estamos cantando la prestación y nos fuimos en el rey no el 4 vamos a ser feliz vamos a ser felices en el rey no el 4 vamos a los cargos y no pare 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 que es ese que es ese como les pareció fue el baile tengo el sabor no hay hay los tengo locos hermanos tengo locos como les pareció el reto va bien va bien vámonos con corte comercial y vamos con la segunda parte con muchas sorpresas acá en el blog ya ánimos muy bien muy bien muy bien muy bien oiga desde ya bueno pues hay que hacerle hay que hacerle regaños para esta gente para que entienda muchachos tenemos a nuestro invitado del día de hoy lo voy a llamar para que vean de quién se trata y después vamos con un clicsito del embebido quiero que me le dan una calurosa bienvenida un fuerte aplauso qué más eduil hay como de tan alta que pereza cierto que sí bueno muchachos vamos a ver un pequeño clip que hicimos sobre vos hablando sobre tu historia y de internautismo claro que sí y ya venimos entonces de una vamos a ver dónde se mira el sueño de unos estudiantes de comunicación audiovisual de la universidad de antioquia en 2007 de convertirse creadores y productores de contenidos humorísticos en vídeo y animación para televisión e internet le dio vida el colectivo internautismo crónico todo bonito también esta noche vamos a vencer gracias al talento y creatividad de estos genios de la animación y el humor han obtenido ocho galardones en los premios étores que incluyen mejor vídeo musical mejor parodia mejor vídeo comercial y mejor vídeo de la noche soy me si el de los goles soy marihuanero el juicioso ahí vamos la loca política y los viernes de descaches son algunas de sus parodias y series animadas más exitosas las cuales se han convertido en verdaderos hit en las redes sociales los más de 672 mil suscriptores en youtube los 42 mil seguidores en instagram y los 910 mil seguidores en facebook son una muestra del alto reconocimiento que ha alcanzado internautismo crónico unas verdaderas celebridades del humor paisa pueden darle clic aquí o clic abajo en el área de descripción como les parece que es nuestro nuestro primer invitado responde ni quiero no 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 vamos a hablar de la pared vamos a hablar vos y yo de más bien con ellos yo no puedo contar para eso cómo empezó este tema de internautismo quién fue el de la idea hace cuánto en qué circunstancias no tenían plata que fue bueno no a ver y todavía tampoco tenemos esto empezó como un parche de amigos en la universidad nosotros somos compañeros de éramos compañeros de comunicación audiovisual en la de antioquia y empezamos haciendo un programa de radio por internet muy malo no lo busquen por ahí que que vergüenza pero nos decidimos juntar en 2007 para hacer vídeos también para premios éstores un evento que hacían acá en la ciudad muy bueno hicimos algunas parodias musicales para éstores y dijimos por aquí hay algo que nos gusta y empezamos a hacer vídeos más seguido hasta que dijimos que ya no nos dediquemos a nuestros trabajos normales sino que empecemos a hacer esto que es lo que nos apasiona y ya llevamos ya 10 años 10 años por ahí estás en tus redes sociales que ahorita lo vamos a mirar subiendo un vídeo en el que mostraba el detrás de cámara de una de esas producciones musicales de las palabras si nos gusta hacer eso mostrarle a la gente cómo es que se hace el asunto quién más te acompaña en este proceso bueno en internautismo somos tres personas un compañero que llama a pablo que de hecho iba a venir pero la todos pudo con él un saludo para ya sí y para la todos y el virus que tiene y angie la compañera que es muy necesaria la presencia femenina no solamente para inspirarnos y motivarnos sino también porque es la de la cantaleta es la que nos pone a andar juiciosos a que seamos cumplidos y ahí vamos más o menos haciéndole caso cuál crees vos que ha sido el vídeo que más se ha pegado yo ya tengo un favorito yo ya tengo un favorito que es el pucho con el parcero del popular número 8 pero cualquier bosque ha sido el más exitoso el que la rompió bueno digamos que a nivel nacional yo creo que el del primer hito con el que la pegamos que niños esto es de mentirita se llama soy marihuanero pero no tienen drogas y a nivel internacional hay uno que se llama messi versus cristiano ronaldo que ya tiene más de 70 millones de reproducción y eso es como el que estamos viendo en el monitor de ese estilo es si ese es el estilo en el que le ponemos la cabecita al jugador y lo ponemos a hablar como si fuera el súper como puede como puede una persona que está comenzando en redes sociales que apenas va a iniciar a hacer parodias como puede lograr un vídeo exitoso como los de ustedes bueno es muy difícil nosotros todavía no sabemos nosotros salió así si hay vídeos que nosotros decimos como no con éste la vamos a romper esto va a ser un super hit y no y hay vídeos que uno dice como bueno hagamos éste como por salir del paso y por eso es que se disparó sí no hay como una clave secreta sino un consejo que les doy de todo corazón la disciplina hacer 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 que de tantos intentos de pronto uno resulta el exitoso pero uno no puede esperar el éxito de la noche a la mañana sino que se logra con constancia con trabajo y con mucha disciplina a ustedes a ustedes edwin ya que me hablas de disciplina qué tan disciplinados son para crear los vídeos qué tiempo le dedican cómo se inspiran cómo logran sacarlos bueno es todo un rollo porque nosotros ya trabajamos en esto entonces nosotros nos ponemos como una meta bueno tenemos que hacer sí o sí esta cantidad de vídeos al mes y empezamos a votar ideas a escribir entre todos y normalmente pues hay como reuniones creativas pero si alguno se le ocurre algo por su cuenta en la ducha o iba por la calle y se acordó de algo vio algo chistoso entonces pues de ahí saca uno la inspiración de la vida cotidiana inspiración de la vida cotidiana de poner esa frase acá abajo en los créditos acción poética acción poética internautismo edwin ustedes con qué frecuencia suben los vídeos en las redes sociales bueno nosotros en este momento lo estamos haciendo con menos frecuencia de la que deberíamos estamos tratando de hacer por lo menos uno al mes pero en nuestra página de facebook en youtube en nuestra página de facebook si tenemos vídeos casi que el día 2 por semana así que síganos por ahí aprovecho para la puña porque la que no se aguanta un detallito que es el factor clave de todos los youtubers que yo invito acá y de todos los que subimos contenidos y es el tema económico ya me dijiste que salieron de sus trabajos y se dedicaron a esto viven de esto en estos momentos que tanto viven si no es como los secuestrables dios mío pero sí o sea estamos pagando nuestros arriendo nuestros servicios mercando y comprando una la ropita con con youtube o sea que si es posible no es como que no hay youtubers que ya la rompieron y ya llegaron a ese punto pero no es garantía que todo el que se vuelva youtube se haga dinero hay que hacer esa pero sí toca toca esforzarse y si es algo que a uno le apasiona vale la pena claro que sí dase la pena para este 2018 que viene en internet otra pregunta amigo no mentiras viene mundial de fútbol y bien en elecciones presidenciales así no tener tema pero para hacer parodias derecho así que no lo pueden perder yo quiero que miremos acá la página y me digas rápidamente que puede encontrar la gente en internautismo puntocom bueno pueden encontrar gimnasios nudistas por un país no mentiras en internautismo puntocom que hicimos que la gente encontrará contenido exclusivo que no ve en otras redes sociales así que en la página web va a encontrar sobre todo artículos de humor y cosas que no va a encontrar en facebook no va a encontrar en instagram un contrato son únicas es que tengo unos súper invitados para atrás pero ya te alcanzan a ver un poquito que se hace que vamos a hacerlos pasar saludemos y ahorita les contamos cositas no quieren porque no colabores no me dan en el programa quiero que me den un aplauso cámara los de yolo bueno bueno ustedes se me controla para esqueleto detrás de cámara ustedes aguapanela muchas gracias no 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 me saboteen en el programa muchacho vamos corte de comerciales ya venimos pues para que que se expresen. ¡Esto es tu programa! ¡Me vuelvo! ¡Eso es lo que quiero! Era un video. Me calcé a Gachos para un equipo azul. Muchachos, vamos a ver qué pasó en el red. Ay, 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 se viene bullying. Se viene bullying. Y eso que no hay internautismo. Bueno, entonces, ¿me falta algo? Ya literalmente… Ya con eso tenés lo fundamental. Ah, te falta una cosa. Ah, güey. El poncho de los de Yolombo. Eso. Este tiene la talla de Bomba, pues te queda grande. Me queda igual que a Bomba, ¿por qué? Vea. Están los de Yolombo. Vea, la chompitrufía en los de Yolombo. Exacto. Oiga, a ver. Muchas gracias, mucho. Muchas gracias. Pero entonces ya me confirman que está el talento para eso. ¿Cuándo estamos presentando? Pues con eso te damos gaseosa y… Te podemos poner de Roddy. Y el almuerzo. A cargar cables. De Roddy. De Roddy. A cargar cables. A cargar a Bomba. El almuerzo. Bueno, no. Entonces, ustedes le están ofreciendo a migas de OSA. ¿A vos qué te pagan sin lucro? No, hermano. Vea. Con lo que me han pagado en el año que he estado, he comprado. Si no, están medias. Están medias. Están medias. Este es el paso base, ¿no? Paso A. El paso B. El paso C. ¿ С hardship? Tu favorito… Tu amor de mentí. Cause the way To the hot water. Using, way. Yeah, una estética después de estas chistes, no cabe ni un áquile… Mejor me voy a ir a la casa y allá abrí tocarte y cú�� múu. ¡Ja, ja, ja! Ya sabes, agrupación. No, yaís, no me gustó, muchachos. Este fue el reto de esta semana. Vamos a ver con qué nos salen en el próximo programa. Amanéjense bien. Así, así, el pasito era aquí. ¡Faz%, Zizzi! ¡Faz, Zizzi! Pero ¿por qué no? Yo no podía entender qué es lo que buscan ustedes, pues, muchachos? ¿Cómo les pareció? Ah, ya me han dicho, son K programas. Intento algo, sigan la presentación. Muchachos, ¿cómo les pareció el reto? No, es que ni he presentado. como cantante eres muy buen presentador como cantante eres muy buen presentador más o menos no hablemos de mí hablemos de ustedes en diciembre han estado muy pegados la gente donde puede encontrar ese último vídeo esa última parodia que es excelente muchachos en donde como no podemos seguir diciendo que eso es malo para todos 4 puede encontrar en nuestras redes sociales hay youtube ya tenemos como 3 millones ya estamos cerca a los 3 millones nosotros tenemos 3 millones de cuentas actualizando para que por fin muchachos como ha sido la acogida no la acogida la acogida de la gente en este tema de diciembre con esos vídeos tan buenos hombres muy bien como como siempre pues este tema de la parodia gusta mucho sobre todo por esta época pero aún así todo el año le hacemos en toda la acogida es no solamente este en estas festividades sino todo el año en las fiestas de los pueblos de los municipios esto es muy 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 colombiano muy de acá entonces la gente se identifica muy chévere además con un personaje es así raro no locuaces yo soy me motila y sabes que como si me motila yo me llamo guillermo tilas provincia me motila si tengo una peluquería para que vayas para ya para que hay no pulite pues ese pantanero que tienes en la cara qué es esto es una guirnalda que es un pobre puede ser mayor o puede ser rafael orozco lo que quieran el señor cara de papa también el del reto ese man sin lucas no puedo venir porque le dio tos con pablo sí porque sin lucas tiene que que no continuemos y este señor es carlos bomba porque es mi apellido mono sos de apellido mono qué coincidencia como han logrado explotar las redes sociales de que les sirve a las redes sociales con temas las progresos bueno las redes sociales para nosotros ha sido un apoyo fundamental definitivamente nosotros le apuntamos a un público juvenil y de hecho comenzamos trabajando nosotros de una manera muy artesanal a montar nosotros los vídeos ya ahorita contamos con una empresa muy importante que nos está apoyando cual cámara en esta en la producción y en la comercialización de nuestros vídeos me diga de hecho aprovechamos para saludar a nuestro amigo edu y nosotros hicimos un vídeo muy bacán el más malito animado los de yolombo internautismo y sumando fuerza internautismo y los de yolombo han estado muy unidos desde hace años cierto pues porque un amigo de nosotros andrés quirozo también ha trabajado con internautismo yo quiero saber ustedes que tienen entre manos el micrófono pero el micrófono pero es el micrófono que viene con los de yolombo muchas cosas el mundial de fútbol nosotros siempre hacíamos una canción máximo dos en un año sobre todo la canción del fin de año pero ya con esto de las redes sociales ya el mejor dicho mucha competencia como decía evin todo el mundo está sacando cosas que ya vamos a seguir sacándolas además nos alegra mes tras mes hoy hoy mensual porque es bueno generarle contenido a la gente entonces esperen ahorita más o menos en febrero sabemos descansar en enero no queremos ir a pasear al parque las aguas bueno y eso está muy bien muchachos como los pueden contactar con una especie soltera alguna cosa de esas redes sociales aquí está apareciendo el teléfono en pantalla aquí lo estamos viendo no repito 311 6035906 hasta yo me asusté muchachos muchachos y y ¡Nos vemos en el próximo show! ¡Manejense bien, hombre! ¡Ya se acabó! ¡No, no, no! ¡Nos hicieron más! ¡Nos hicieron más! ¡Nos hicieron más! ¡Nos hicieron más!